Estaba esperando un llamado de tu producción que me diga no hace falta que hagamos el programa, no sale. Porque yo dije, pasaron 48 horas, alguna solución se habrá encontrado. Entonces ya no sería necesaria mi presencia ni el conversar sobre el tema. Hablé con Eva hace 20 minutos y no me dijo nada de eso. Bueno, el informe lo vi, vi tu programa del día lunes. Creo que fueron 11 minutos, 11, 12 minutos. Sí, 11 minutos. Y viendo eso, te cuento que se viralizó en todos lados, pero observando la entrevista que fuiste a hacer, al instante uno se da cuenta de algunas cosas. Dos personas en estado de extrema vulnerabilidad. Hijo y madre, madre e hijo. Exactamente. La señora, la señora Eva, digo por su gestualidad, por la forma de expresarse, sobrepasada, angustiada, creo que al límite o en el límite, como diciendo, como pidiendo lo que estaba pidiendo, pero pidiendo ayuda. Para vos fue un pedido de ayuda. Para mí fue un pedido de ayuda. Como hagan algo porque si no lo voy a hacer yo. ¿Cómo, cómo? Pará. Bueno, hagan algo o si no lo voy a hacer yo. Yo creo que se va a entender. Vos escuchaste eso. Sí, sí, se entiende. Sí, es lo que yo interpreté. Y al lado a su hijo, Adrián, que no es un niño, tiene 22 años, no es un niño. Bueno, con un diagnóstico que ella dice que es una parálisis cerebral, que yo no voy a opinar sobre, porque desconozco el diagnóstico. Pero bueno, la parálisis cerebral tiene varias connotaciones, varios estadíos. Y cuando uno llega a pedir lo que ella está pidiendo, yo quiero saber si ella realmente tomó conciencia de lo que estaba pidiendo, pero ¿sabes qué fue lo que motivó que yo hoy esté acá? Que mientras ustedes dialogaban sobre qué, cuando vos le preguntabas a ella por qué pedía lo que pedía. La eutanasia. La eutanasia. Eutanasia para su hijo. Eutanasia para su hijo. O sea, ¿por qué pedía que su hijo dejara de tener vida? O sea, terminar con su vida. ¿Por qué? Porque no tenía vida, sentimiento, era algo, era una cosa que estaba ahí, era una carga, una molestia. Y en ese momento, en el que ustedes hablaban de, bueno, eutanasia sí, eutanasia no, él te toma la mano a vos. Él te toma la mano a vos y la cámara enfoca y te empieza a acariciar. Te está pidiendo ayuda. Él está escuchando que están pidiendo que lo maten. A ver si se entiende. Para vos, ese acto, ese gesto de tomarme la mano y acariciarme... Hagan algo. Fue como un pedido de ayuda. Exactamente. O sea, dos personas pidiendo ayuda. Dos personas. Dos personas. La madre, diciendo, bueno, hasta aquí llegué, tengo una mochila de 22 años, que les puedo asegurar que debe ser durísima, debe ser durísima, durísima. Solamente puede hablar de esto alguien que haya pasado por esto y entenderlo, mejor dicho. Bueno. Porque es muy fácil opinar, es decir... Y ahí vamos a esto que, a ver, con el permiso de Manolo, lo voy a iniciar yo, digamos. Y él lo va a explicar. Manolo sabe de qué habla porque él tiene un hijo con parálisis cerebral. No voy a decir más de lo que vos puedas decir, por favor, Manolo. Sí. Sí, tengo felizmente a mi hijo. Él tiene 33 años. 33 años. Obviamente vive con nosotros. Él nació totalmente normal. Un nacimiento normal, un nacimiento normal, es nuestro segundo hijo. Y a los tres días, cuando él... Bueno, yo era papá, no era médico. Cuando me entregan a mi hijo, al tercer día, porque antes se demoraban entre tres y cinco días en irse del sanatorio o del hospital, ¿no? Cuando me lo entregan, él empieza a convulsionar en mis brazos. Así, cuando me dicen, bueno, llévatelo a tu casa porque... Sí, 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 ya está. Ya está. Empieza a convulsionar. Y empezaba a convulsionar y convulsionaba 30, 40 veces por día. Eso fue a las 10 de la mañana, cuando me lo entregaron. A las 2 de la tarde, mi esposa recién operada, porque fue una cesárea, se quedó en el sanatorio y yo con uno de los pocos neurólogos que había en Misiones, que vino y me dijo, vamos a Buenos Aires. Salí a un avión a las 2 de la tarde, porque acá no vamos a hacer nada. Bueno, nos fuimos los dos, él me acompañó. Hasta el día de hoy le agradezco que me haya acompañado, porque mi esposa quedó internada, yo lo llevé. Y ahí te diagnosticaron. Ahí te diagnosticaron. Estuvimos internados en tres o cinco sanatorios y nunca se encontraba el diagnóstico, porque no había ningún problema. No hubo ningún problema en el embarazo, no hubo ninguna enfermedad, no hubo absolutamente nada. De tantas convulsiones que él tuvo, él después quedó con una secuela de esto, que se llama un síndrome de hueso, una enfermedad, que es un tipo de epilepsia. Y un tipo de parálisis cerebral, que quiere decir que no responde al tratamiento. No responde. Pero, ¿qué pasó? Bueno, íbamos, veníamos, íbamos, veníamos, convulsionaba, le cambiaban la medicación 30, 40 veces. Convulsiones, ¿eh? Hasta que vino la palabra que uno no quiere escuchar, que el médico, el jefe del servicio donde estaba internado, un hospital muy prestigioso, un sanatorio muy prestigioso de Buenos Aires, me dice, bueno, vamos, amigo, vamos a ser sinceros. A él le queda poco tiempo. Yo creo que tenés que llevártelo a Misiones y que suceda lo que suceda allá. Porque después trasladarlo desde acá va a ser todo un problema. Que lo traigas a morir acá. A morir acá. Vos estabas solo con tu hijo ahí. Vos y un neurólogo. Ya te estoy hablando, no, ya te estoy hablando de los seis meses. Ah, ya. Él tenía seis meses. Estaba tu esposa. Ya estaba mi esposa. A los dos, estábamos los dos en ese momento. ¿Y ahí? Y ahí nos vinimos. Nos vinimos. Obviamente que escuchamos lo que nos dijeron. Empezó una batalla, una lucha descarnada, durísima, durísima, donde gran parte de la espalda la puso mi esposa. Bueno, había que trabajar, había que vivir. Sí, sí, claro. ¿Y de esto hace cuántos años? 33 años. 33 años. Él tiene 33 años. 33 años. ¿Cómo está él ahora? Él está muy bien. Si uno lo mira, dice, pero, ¿qué está bien? ¿Por qué? Porque es un chico que tiene 33 años, es un hombre. Él vive en una cama, duerme en una cama ortopédica, esas camas de terapias. Hay que alimentarlo, hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que cambiarlo, hay que cambiar a los pañales. No habla, ve poco, usa unos lentes más gruesos que estos. Pero cuando yo llego a mi casa, la habitación de él está a 30 metros, y yo lo saludo desde la puerta, él comienza a reírse. Y así nos comunicamos, hace 33 años. Y está impecable. Si tuvieses, claro, toda comparación es siempre horrible, digamos, pero vos viste el informe, lo viste a Adrián, lo ves a tu hijo, ves muchas diferencias. Adrián está mucho mejor que mi hijo. ¿Cómo? Adrián está mucho mejor que mi hijo. Adrián camina, se moviliza, le pusieron un corralito para que no se mueva, para que no se caiga, para que no se lastime. Es cierto, pasa esto, que se lastiman, tienden a morderse las manos, a lastimarse, se autolesionan. Pero, y ellos se comunican así, como te agarró a vos la mano, ¿no es cierto? O una sonrisa, o una mueca, es la manera de comunicarse. Esa es la manera de comunicarse. Exactamente. Ojo con ese concepto. Esa es la manera de comunicarse. Exacto. Él tiene vida. Él tiene vida. Él no tiene una enfermedad incurable. Probablemente tenga algo de lo que no se vaya a recuperar. Pero él, hablando a calzón quitado, no se va a morir de esto. A lo mejor se muere un día de una neumonía, de coronavirus, no sé. Gran parte de la polémica, a partir del informe y de la historia, es si nos ponemos o no en el lugar de Eva y de ese papá. Eva lo decía, bueno, a ver, los que dicen que soy una mala madre, una desalmada, vengan 24 horas acá y pónganse en mi lugar a ver qué van a pensar. De alguna forma vos estás en ese lugar, digamos, o en tu lugar, no sé si en el de ella, estás en el tuyo, que no es poca cosa, digamos. Entonces por eso me parece importante que desde ese lugar vos opines, digamos. Por momentos te pareció una carga complicada, difícil de llevar, por momentos quisiste mandar todo al diablo, por momentos estabas, habrás llorado, habrás, tu esposa habrá llorado, habrán dicho qué hicimos para que nos pase esto, todo eso. Es más, mis pacientes me decían, ¿cómo le pasó a usted? Porque los dos son médicos. Claro, como que los médicos no le pasa. Como diciendo que difícil, durísimo, durísimo, durísimo para toda la familia. Así como fue durísimo para mi otro hijo, que tuvo que ver todo esto, y debe ser durísimo para el esposo de Eva y para hermanos que tenga Adrián. Pero Adrián está, vive, respira, come, duerme, tiene vivencias, escucha, se comunica, está pidiendo auxilio, que alguien intervenga, que alguien haga algo.